La zona que abre el libro Me refugio en Allah del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos El misericordioso, el compasivo Rey del día de la retribución Solo a ti te adoramos Solo en ti buscamos ayuda Indina el cirat al mustaquín Quíranos por el camino recto Cirat al lesina an'andte alayhim Gair el maktubi alayhim Walakdallin Amin 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 Me refugio en Allah del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alif Lami Alif Lami Alif Lami Ese libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos de su Señor Esos que creen en el no visto Establecen la oración, el salat y de la provisión que les hemos asignado Y esos que creen en la relación que se hizo descender sobre ti Y en la que se hizo descender antes de ti Y de la otra vida Tienen certeza Ellos son los que tal en la dirección de su Señor Y son los que tendrán éxito A los que se niegan a creer Es igual que les abiertas o que no les abiertas No creerán Alá les ha sellado el corazón y el oído Y en los ojos tienen un pelo Tendrán un inmenso castigo Hay hombres que dicen Creemos en Alá Y en el último día Pero no son creyentes Yukadijoon Allah Wallalleen amanu Wama yagda'oon Inla Anfusakum Wama yashur Pretenden Pretenden engañar a Allah Y a los que creen Pero solo se engañan a sí mismos Sin darse cuenta Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Para convertirte en musulmán E ir al paraíso Tienes que decir Que no hay más Dios que Allah Y que Mohammed es el mensajero de Allah Haz clic en el enlace Para escuchar el Corán en español En Youtube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!